Música Segundos afuera Primer round Allá, allá, allá Vení la campana, vení la campana Suena la campana, empiezan las emociones De negro y rojo, Escarinji Todo negro Para el Azteca Ayala Cristian Javier Ayala Vuelo revancho a Sala, tirar Escarinji Cruza la derecha arriba, recibió a Ayala La única derrota de Ayala Fue justamente ante Miguel Escarinji, Charito Atención de cruz, linda derecha Ayala Rápido acomodándose en el duelo Tanteando con ya, buscando con la izquierda Metiendo la mano boleada Se conocen, pero No hay ni tanteo, Sergio Busca la acción Ayala Busca la corta, quiere meterse en el fuego Suelta de Chávez, Escarinji Esa es la distancia de él Ya lo hemos visto en más de una oportunidad En la pantalla de boxeo de primera La primera fue cerradita, decisión dividida Salieron a no perder tiempo A tratar de Ganar esta primera vuelta Ninguno de los dos ha regulado En el inicio Quiere achiscar Ayala Quiere meterse ahí Le manda a la zona blanda Cruzando la derecha Llevando con izquierda Recibió el pleno Atención que metió otro lindo Dos Ayala Encontrando impactos claros Certeros, plenos El misionero que va otra vez Filtrando la guardia de Ayala Cruzando la derecha arriba Es un buen momento Para Ayala Que mete el gancho Que cierra arriba Trabajando con el afer Buen repertorio Que reside en San Miguel En la provincia de Buenos Aires Un quiebre importante ha logrado Cristian Ayala El boxeador del pantalón negro En base a Tiros cruzados Un ataque Donde predominó el cross Soltando el llave Escarinji Queriendo cerrar bien el round Una vuelta en la cual La pasó mal Pero no da paso Atrás Ayala Que llega abajo La metió bien A la zona blanda Cruz a la derecha Plastarillo Escarinji No está bien Vaya la meter Linda maravilla Y al suelo Escarinji En control a cierto Ayala Cuando vuela la toalla Y se terminó nomás Knockout Contexto En el primer asalto Para Cristian Javier Ayala El azteca Querida querida la revancha Bien amigos De boxeo de primera Tengo el tiempo de combate A los dos minutos Cuarenta y nueve segundos De round número uno Ganador por knockout De posadas En la provincia de Misiones Cristian Javier Ayala El azteca Mete noca uno Logra La revancha Y eres Tu me la siento Cegos de primera